Creo que tenemos una perspectiva optimista en cuanto a cómo ha ido evolucionando la enfermedad y el contagio. Creo que ya tenemos una esperanza de cómo podemos reasumir lo que va a ser la nueva realidad hasta que encontremos una solución si se encuentra global a este virus. ¿Que las cosas no van a ser como antes? Pues no. La pregunta es qué país queremos después y ahí es donde entra la transparencia.